Música Muy buenas madridistas y amantes del fútbol La chavinita estaba carburando El Barça está imparable El mejor equipo de la liga Y la mejor plantilla y equipo de la Champions El Barça de las lecciones futbolísticas El Barça, por supuesto, que ahora que jugaba en Europa League La Europa League era mejor que la Champions Y el Barça vuelve otra vez a tener la misma película Xavi tiene el récord de caer en Champions, Europa League, Champions y Europa League En tiempo récord Pero oye, la chavinita carbura, eh No me puedo creer de verdad que otra vez Este pasando lo mismo Fijaros, ya no es que el Barça Juegue en la Europa League Que la gente cuando dice No, el Barça es un equipo de Europa League No, no, no Es que no es que vaya la Europa League y la compita No, es que va a Europa League y pierde de nuevo En dieciséis avos, eh Para todos aquellos que decían Que la Europa League es más interesante porque está el Barça Pero todo esto Nuestro grandísimo talismán Jota Jordi Especialista en bendecir al Real Madrid Tenéis que fijaros lo que decía hace unos días Desprestigiando al Madrid y la Champions Y hablando de la prestigiosa Europa League del Barça ¿Qué tal familia del chiringuito? Bienvenidos al Museo de Jota Sí, que hoy vuelve el Madrid Que hoy vuelve la Champions Madrid, pesados Con el himno de la Champions y tal Solo os digo una cosa El partido europeo importante de esta semana Se juega el jueves El Europa League, el del Barça Ese es el partido importante de verdad de esta semana Y es muy fácil la explicación El Manchester United va tercero El Liverpool va octavo El Liverpool venir a menos Es, no sé El partido soso Un partido que no genera mucha expectación El que genera expectación de verdad Old Trafford La afición del Manchester El Barça No sé Cuando yo digo que la Europa League Tiene mejor pinta este año que la Champions Pues creo que queda demostrado Tercero y octavo Tres Doritos después Como buen talismán que es Acaba así La misma película La historia se repite Ya lo llevo advirtiendo Desde que ha comenzado la temporada Lo he estado avisando Tranquilos Que al final La película va a tener El mismo desenlace El equipo a batir de Europa No puede competir Ni en Europa League Pero después van dando Lecciones futbolísticas Menudo ridículo histórico Menudo ridículo histórico Hasta el punto Que ver el chiringuito Inside En la derrota Del Barça Era un poema Hasta el mismísimo Lobo Carrasco Se puso a llorar No te sé la ironía De rabia Y no se le ocurrió Y no se le ocurrió otra cosa Que hacer todavía más El ridículo Diciendo que bueno Que han ganado el mundial O sea eso es lo que le queda A muchos de la pancada culé Tras semejante fracaso Y ridículo A pesar de un Barça De los palancazos El Barça de los palancazos No puede competir Ni en Europa League Y sale lo bocarrasco Diciendo Que al menos Han ganado el mundial Porque al final Es eso lo que les queda Presumir del mundial de Messi Pero lo del Barça Teniendo la que tiene encima Después de todo Que vuelva a caer En Europa League Es un fracaso Histórico Por segundo año Consecutivo Ahora todos aquellos Que estaban defendiendo La Chavineta A Xavi A este Barça ¿Sabes qué pasa? Que no aprenderán Que sigan por favor Manteniendo a Xavi En el Barcelona Porque mientras Este Xavi La verdad Que va a haber Tiempos felices Todos estos tweets De J. Jordi Sacando pecho Riéndose Presumiendo De la Chavineta Que solo era En su mundo El particular En Narnia Como yo digo Que viven En Narnia Muchos Al final Solo les queda La Liga Una Liga Que ya Pues es Tiene Pues básicamente Lo que viene Siendo un prestigio Nulo Después de todas Las vergüenzas Que está saliendo Querían vender El fin de ciclo Del Real Madrid Y resulta Que el Barça Sigue sumando Ridículos históricos Que van Que van a quedar Para la historia Madre mía De verdad Lo siento mucho Pero sabéis Que es lo que pasa aquí Que todo esto Vale Todo esto que estoy aquí Hablando O opinando Al respecto De esta De esta Eliminación Tan ridícula Es la poca Autocrítica Que van a tener Porque a la semana Dirán que bueno Que la Liga Por lo menos Es lo que hay Pero Hacerme caso De verdad Que siga Xavi Y que J. Jordi Siga hablando Por favor J. Jordi Sigue hablando Porque Esto está Demostrando Que eres un verdadero Talismán Te tienes que sentir Orgulloso En ese aspecto Porque gracias A tus predicciones Pasa Lo que pasa Y estos momentos Como los de hoy Buah Son Fuf Música Para mis oídos Así que nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo